El secretario de Educación, Omar Prada, dio a conocer que a partir de hoy se suspende el programa de alimentación PAE debido al cese de actividades que adelantan los estudiantes desde hace una semana. A partir del día de hoy hacemos suspensión del programa de alimentación escolar en los establecimientos educativos oficiales por el cese de actividades que se está realizando los estudiantes en las instituciones. Iniciaremos con el proceso de incremento del número de estudiantes beneficiarios. Reparanzaremos de 18.905 niños beneficiados a más de 22.000 estudiantes beneficiados, haciendo cobertura el 100% de los estudiantes de primaria que cuenten con el carnet de CIP. Retomaremos el programa de alimentación escolar en el momento en que cesen las actividades de los estudiantes y retornemos nuevamente a la clase. Actualmente son 18.905 estudiantes que son beneficiarios del programa de alimentación escolar. Se espera abrir la cobertura y ampliarla a más de 22.000 estudiantes. Los diálogos continúan, por eso el secretario de Educación aseguró que se están realizando recorridos por las instituciones. Estamos visitando cada institución educativa para recibir las necesidades que están presentando los estudiantes. Ese pliego de peticiones formales que ellos están haciendo, con el propósito de concertar y de llegar a un diálogo formal y respetuoso. Estaremos nuevamente en cada institución desde el día de hoy, como lo estamos haciendo en la semana anterior. Estaremos pendientes de lo que ustedes necesiten. Tenemos las puertas abiertas desde la Secretaría de Educación y de la institucionalidad para atenderlos. Aún se adelantan diálogos para definir los acuerdos que beneficien a las partes. La Secretaría de Educación espera que los menores retornen a las aulas lo más pronto.